Por naturaleza, un profesional lo ha de ser y ha de estar convencido de lo que puede hacer y mañana vamos a intentar que se dé todas las circunstancias favorables, vamos a intentar provocarlas para que aparezca mucho más nuestras virtudes que nuestros defectos. Hola Luis, Adrián Alvetsk, Adenaser. A ti particularmente, ¿qué es lo que te hace creer en la remontada? ¿Qué es lo que te hace pensar que mañana sí se le puede dar la vuelta a esta eliminatoria? Pues que estamos a mitad de eliminatoria y que si un rival puede marcar los cuatro goles a nosotros, nosotros le podemos marcar seis a otro equipo. De hecho, ya lo hemos hecho durante estas temporadas y no solo una vez, sino muchas veces. Eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que nosotros mañana no tenemos nada que perder y sí muchísimo a ganar.